Y a esta vieja me hace así Ok, y yo, ok Que bonitos rayos, amiga, mp3 Dice que lo copie, pues vamos a leer sus títulos para ver de qué habla la señora Me aburre verlo Y además de esto, pues no me cae bien como persona Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Y hoy vamos a hacer un video que ya le traía ganas desde hace cuánto Y también le traía ganas a muchos youtubers de ponerlos en su lugar Ah, no es cierto No, pero sí quería hacerlo desde hace muchísimo tiempo Perdónenme si hablo muy mal Pero créanme que le ha pasado difícil con lo de los brackets Entonces no puedo hablar muy bien Aparte me sacaron a penitas dos promolares Entonces, ¡ah! Pues estoy echándole muchas ganas Ojalá y se diviertan Si no coinciden conmigo, no pasa nada Creo que todos tenemos diferentes opiniones O sea, ustedes debatan Créanme que yo le entro al quite Y yo también me los voy a responder con lo que pienso Así que comenzamos En mi Instagram, si no me siguen ArrobaDamiánDGC Les pedí ayuda para que me dijeran a qué youtubers querían que reaccionara Pónganme música esa de restaurante Que así de que cuando estás esperando tu comida Lo que empiezo a leer La primera en la lista y de la cual no sigo su trabajo No porque no me gusta Sino porque como que no me interesa realmente lo que hace Es Pam Sasha Entonces, pues vamos a ver Vamos a ver qué está haciendo esta mujer Así la viste en rico y se ve guapetona Pero no me cae bien Este video de Pam se llama Llevando el drag a TV en vivo Y ya Siempre he dicho que de mujer se ve espectacular La neta sí O sea, eso sí se le envidio Aunque no me caiga bien De hombre, no sé, no Le voy a adelantar poquito Porque no me interesa ver la rutina de belleza de nadie Ya el mujerón y todo en bugambilia Yo la flor más bella de elegido El hecho de que no me caiga bien No quiere decir que vaya a decir cosas malas Porque realmente se ve súper bien Ella Triunfando ya con Michelle Viet y Raquel Vigorra Les voy a contar un poco de la historia Por la cual no me cae bien Pam Una vez fui a una fiesta Y estaba formado pues en la fila para poder ingresar Entonces Estas fiestas eran como muy famosas Son muy famosas hasta la fecha Y pues ahí estaba ella también formada Un poquito más atrás Como tres, cuatro personas El punto es que yo volteo La veo Veo a sus amigos Que ya los conocía Y entonces Fui a saludar a sus amigos Y al ir a saludarlos Y así Decirles Hola ¿Cómo están? Y así Tras en ese momento Pues ya saludo a los amigos Y a esta vieja Me hace así Ok Y yo Ok En ese momento que me barrió Y que me bufó Y así Tal vez no fue para mí Tal vez ella estaba muy de sus días Tal vez le dolió la cabeza Le dolió el pie El ojo de pescado No sé Pero realmente me vio feo Y nunca más Dije así Nunca la voy a volver a hablar Y entonces Desde ese momento No me cayó bien Y me han encontrado En fiestas así Pero pues Ni mala Ni buena leche O sea simplemente Nos ignoramos Y tan tan Pero pues ya Ay Tenía que sacarlo Porque no me lo iba a quedar Guavir Y entonces Déjenme ver uno Que si me interese Porque Hay cosas que no Tiene demasiados videos Wow Bienvenida Mila Camila Todo pierdo Vamos a pasar Además Último día Camila Creo que Y creo que De Guavir Tienes que ser Super fan Para poder entenderle Hogar dulce Hogar ¿Qué pasó? Oye Esa Máu ¿Por qué estás de mal humor? No me gustan los gatos Porque tengo alergia Entonces Si yo hago eso Que él está haciendo Me muero Este video Si creo que Puede ser Muy épico De Guavir Que es como Reaccionando A los mejores Y pobres Vestidos De diferentes eventos Guavir ya es icónico Guavir ya está Del otro lado Guavir que le va a estar Importando estos videos Vamos a ver a Mauricio Mejía Mauricio Mejía Súper guapo O sea Yo nunca nunca Le comería El mandado A mi comadre El novio De mi amigo Lo chupó el diablo O sea que No es Si No Esa es regla básica Cuando me enseñaron Chicas pesadas Puchito tropical Te amo Yo nunca nunca Me he hecho pendeja Buscando las llaves En la bolsa Para no saludar Alguien De amor Es que si me divierte A veces de vez en cuando Chismorrear su vida Y en Instagram Entonces si me gusta Muy bien Mauricio Esa colaboración No fue de pica Realmente creo que Me encanta Santi Ferri Vamos a ver A la Santi Ferri Siendo macho alfa Por un día Hola 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 Preciosos ¿Cómo están? Hoy grabé los videos Por eso el video La te digo Ay no Seguro que me van a ver Lo más varonil Que me van a poder ver Algún día en su vida Porque me van a ver Te robin Hoy al macho Amiga Sabes que no Amiga date cuenta No Hasta ya saben que no Con Santi no me llevo mal Al contrario Me divierto Y regularmente Nos encontramos En la fiesta Y siempre bailamos Y así Me cae bien Y también me caen Super bien sus amigos Michael Bones Me transformo Con el maquillaje De Yuya Su kimono Tras Me está quitando la cara ¿Qué le va a pasar? No Ella Yo ya le había dicho A Michael Que me transforme Y todo Pero nunca Me responde Y si nos tenemos En Facebook Me cae bien Si vos sos una persona Relajada Y si vos sos una persona Sentada Entonces te mando saludos A ver La colo Acuérdense que dentro De una hora Me tocan mis hormonas Bueno Puchas Hasta luego Tiene que hablar De otras personas Para poder hacer videos Y pues la neta Es que no me gusta Y me aburre muchísimo Entonces tu contenido Es un asco La divaza Dice Sean y Camila Creo que este video Me interesa mucho Mi cuerpo siente Alguien Ay Eso es Chao Méndez Y Camila Capello Ellas ahorita Sacaron una canción Que se llama Camila Capello Están saliendo Fotitos Chao Mira Expuesta Chao Mira Después En el video pasado Dije que no me había saludado Y todo Pero si me escribió Y eso fue padre De su parte Entonces te mando un saludo Y te mando un abrazo Y así Y yo no quiero caerte bien Y nada Creo que haces tu trabajo Y me divierte A veces ver tu contacto Tenido Entonces pues ya Tómate un like Ya te diste un like Y me escribieron muchísimo Que reaccionara la Jose Que es su mejor amiga Yo nunca nunca Extremos Si lo vi Y me pareció Súper divertido A ver este Me corta el pelo Por accidente Me pinte el pelo Dice a su marica Me pinte el pelo Me lo puse amarillo Para rapar el pelo Yo hago es licha Oh my god Ya le dejé su like Y todo por la rapada Y así Muy divertido Paco del mazo Bueno Porque ustedes lo pidieron Paco del mazo Vamos a ver Vamos a ver Que es lo último Que está subiendo Vamos a ver Vamos a ver Es que de verdad No me interesa ver Nada de él Pero bueno Comprando abanicos con pan Amigas Bienvenidas sean A un nuevo Paquita En la capital Con que ríes Pero sabes que No te estás riendo Y así La verdad No me gusta Ese contenido No me causa gracia Creo que mi perro Tiene más gracia Al tomar agua La verdad es que Me aburre verlo Y además de esto Pues no me cae bien Como persona Después de que yo hice Mi video Donde dije que Lo que sentía Como muy clasista Y así Pues que me lo encuentro Porque nos cortamos El cabello en el mismo lugar Que se llama Erazaron Les mando saludos A todos allá Estaban cortando el cabello Y entonces llegó Su tía La del mazo Y pues ya De repente cuando me vio Fue como de Se va a sentar Ni siquiera saludó a nadie En ese momento Que me terminan de cortar El cabello a mi Me acerqué Y le dije Hola Y entonces Él estaba así Con su celular Y nomás dijo Hola Y así Yo dije Ok O sea Ni siquiera era como que Le fuera a buscar la cara Porque fuéramos a ser amigos Ni nada Ni al caso O sea Simplemente le saludé Por educación ¿Quieres que Damián Salvatos te copia? Sí ¿Colaborar con los Jonah Vloggers O tres pagos? ¿Yo no hablo? ¿Qué te copio? Yo no le copié nada O sea Somos súper distintos ¿Colaborar con los Jonah Vloggers O tres pagos? Al menos a mí me cuesta Demasiado trabajo hablar Pero por los brackets Y porque me van a sacar Los dientes Y todo esto Y porque no me acostumbro todavía Cuando quieras un lápiz Te lo regalo Para que aprendas A pronunciar bien las palabras Porque su deseo De verdad Como que No me gusta Dice que lo copié Pues vamos a leer sus títulos Para ver de qué Habla la señora Para ver en qué le copio Porque pues desconozco 100 preguntas en 5 minutos Ese video lo han hecho ya todos Si se ve que eres muy innovadora Y muy fresca Muy espontánea Y todo Comprando abanicos Ay no sé Qué interesante Era lo que estaba buscando en mi vida Leyendo sus pecados Ahí es donde sacó A la monja Que ella había hecho igual Dos videos Hace el año pasado Le van a decir ¿Por qué tú le copias A mi video? El cual no fue cierto Porque ellos hicieron Como sus videos De sus reacciones Y comentarios Y todo eso Donde se disfrazaban Y así Pero realmente Yo me inspiré más En la obra pico Con Adrián Uribe Y con Miguel Galván Y así Que hacían videos de monjas Y así Entonces creo que Ninguna Y no hubo nada Y creo que tú eres La copia de la copia De la copia Pero sin gracia Grabando parodia Tampoco es como ni idea tuya Mi historia La mitómana Hicimos limpieza En el departamento Ahí te hacen el video Pues colaboradores ¿No? Todos te hacen tus videos Tus colaboradores Con Pepe y Teo Realmente son los videos Que tienen como Pues muchas views Porque pues así Como que digas tú Interesante no eres Mauricio Mejía Igual Pues ahí te ayudó Te echó la mano Dense cuenta Que solas Pues sus videos Como que no son nada Tienen que tener A Pepe o a Teo A sus roomies Para que pueda Pues tener interés Porque si no Pues ya la gente Sabe que ella sola Pues no levanta el evento Pepe y Teo Que es el arroz De todos los moles Como los Jonas Vloggers Y ya pues Vamos a ver Pozole tricolor Lo amo Amo Muy bien Muy bien Y la neta es que Han crecido demasiado Hago sus videos Y ya es como de que Ya ver a Pepito Es como ver a Andrea Legarreta Y Galileo Montijo Todo el tiempo Están como muy bien Producidas Muy bien por ustedes Los Jonas Vloggers Que pues ya También son icónicos Arroz de todos los moles Me recuerda muchísimo A los videos Que hacían hace años Y está Está padre En el baño Ella tiene un programa Y todo Me encantan Y para terminar este video Ay me ve tres Y cabezuco Ay pero es que esto Dice una burla No puede ser posible A ver vamos a ver Que está haciendo Ay me ve tres morisqueta Que bonitos rayos Amiga MP3 Ya saben que tuvimos Muchísimos problemas En el pasado Que ahora Ya intenté Ignorarla y todo Pero bueno A veces me da risa Y publico memes En Instagram Pero no son personales Me da risa Y ya sanamos heridas No hemos hecho las paces Y ella me llegó A pedir perdón Pero yo Nunca le voy a perdonar Nada Porque eso de publicar Números en grupos No está padre Esto Esto es mucho trabajo Se llama su video Hola ¿Qué me estoy? Esto siempre entra Escuchar su voz Me recuerda Todo el drama De hace unos años De que nos dijimos Con todo Y así Pero el problema No es que en redes sociales Rápido Luego nos aburrimos Y Lalo Lalo está con su mamá El día de hoy Hola Le voy a ponerlos Y pues ya O sea Realmente viernes No Sábado Domingo 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 ¿Quién está la niña atrás de ti? Yo les dije Que es la niña Que murió aquí Puta Más concreto Pero créanme Que me duele Mucho Mucho Pero me encantaría Saber ustedes Quienes si les gustan Quienes no les gustan Y por qué Comenten aquí abajito Todito Y los chismes también Porque los chismes Están buenos No se les olvida Por favor Seguirme en mis redes sociales Arroba También déjese Para que me sigan apoyando Sepan el día a día Aunque también me odien Síganme No pasa nada Comenten Dejen hate Dejen amor Que eso es lo principal No se les olvide Suscribirse al canal Picarle la campanita Para que les llegue el alerta Cuando yo uso un nuevo video Y pues ya Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Por favor Vean estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Bye